La Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol, FestFoot, anunció la suspensión temporal del árbitro Edgar Ramírez, quien tras pitar la final del clausura 2022 entre Águila y Alianza, alteró los resultados médicos luego de salir del partido por una lesión muscular. Ante esto, los miembros de la comisión, además de la suspensión, manifestaron que presentarán los avisos correspondientes ante la Fiscalía. En ese sentido, nosotros en ningún momento vamos a estropear los procedimientos legales que se están dando y que puedan solicitarlo en su momento. Claro que sí, vamos a hacer ese procedimiento. Por su parte, Joaquín Polío, vicepresidente de la Comisión de Árbitros, pidió disculpas a la afición salvadoreña. Pedirle en este preciso momento las disculpas del caso a la afición salvadoreña, a la prensa deportiva. Nosotros como comisión no estamos de acuerdo con lo que él hizo. Entonces, él presentó algo que lo alteró, pero ese es problema completamente de él, responsabilidad de él. Gracias.